Antes de comenzar a hacerte una serie de preguntas claves en este video para poder continuar y evaluar lo que está sucediendo en el mercado con respecto al precio también, quiero destacar dos cosas. Una, lamentablemente, y esto es algo que me dio mucha bronca, de casualidad encontré contenido en YouTube en español muy parecido al mío, no solamente en la forma de explicar, en la secuencia de los videos, etc. Esto me da mucha bronca. Si hay algo que yo no tolero es la copia. Una cosa está bien modelar o aprender de otros, pero después hay que poner el toque personal y la originalidad de cada uno porque no es justo. Además, el mercado se va a dar cuenta a la larga también. Yo pongo mucho de mi tiempo en poner toda la información junta, en darle sentido, en tratar de explicarlo de la forma más comprensible posible porque es un mercado basado en conceptos técnicos que llevan un proceso y cierta complejidad y le pongo mucho, mucho de mi tiempo y no me parece justo. Nada, eso. Llamadito de atención. Espero que no vuelva a suceder. Estamos todos acá a largo plazo, pero está bueno que cada uno aporte desde su originalidad sin hacer eso el trabajo de los otros. Número 2. Las personas que se encuentran en el mercado cripto y no están en Twitter. No podés no estar en Twitter porque esta es la red social probablemente más importante en este mercado. Acá hay un montón de gente que tenés que seguir para estar al tanto de lo que sucede. No podemos no estar al tanto de un montón de factores que ya mencionamos. Tech con Catalina, acá me pueden seguir. Los invito y los empujo a que se hagan una cuenta de Twitter y que se involucren y sean parte de la comunidad. A continuación te voy a hacer una serie de preguntas. La primera, la primera. ¿De verdad vas a desperdiciar todo el año, todo el tiempo que podrías estar invirtiendo en educación y desarrollando habilidades porque el comportamiento del precio se mantenga así? Todo el mundo vuelve a la normalidad, vuelve a la burbuja y nadie te empuja. Estoy acá para decirte que tenés que quedarte y tenés que educarte. Pregunta número 2. ¿Quiénes entienden las soluciones a los problemas de escalabilidad que tenemos en Bitcoin en esta tecnología? Si no entendés los fundamentos y si no entendés los problemas y las soluciones y cómo van evolucionando las soluciones de problemas de escalabilidad en esta tecnología, vivís en una nebulosa. Es como, estás pero no estás. Y eso, estar en la mitad, no sirve porque después las consecuencias las paga uno. ¿Ok? Entonces, déjame en tu comentario acá abajo si realmente entendés. Esto es sinceridad con uno mismo, ¿eh? Acá nadie te empuja, acá nadie te va a decir nada. Espero que este mensaje te sirva. Déjame un mensaje acá abajo si les interesa aprender más sobre Light Network a gran escala, SegWit y este tema también. Última pregunta. ¿Tenés perspectiva macro en este mercado? ¿Sí o no? ¿Sabés a lo que me refiero? ¿Sí o no? ¿Estás tomando acción para educarte e incrementar esta perspectiva? ¿Sí o no? ¿Por qué te vuelvo a preguntar esto? Porque el mercado está quietísimo. ¿No vieron que la atención de las personas se fue? ¿No vieron que ahora un par de personas volvieron porque el precio volvió a subir un poquito? ¿Qué nos dice esto? La conclusión te la dejo para que la saques solo, ¿sí? Y es muy importante que vuelvas a ver las preguntas que te acabo de hacer y las respondas a nivel personal. Además, otra pregunta. ¿Qué estás esperando en este mercado? ¿Que suba el precio? ¿Para qué? ¿Tenés un plan de acción? Y una vez que suba el precio, ¿qué va a volver a pasar durante toda la evolución de este nuevo mercado emergente? ¿Va a volver a bajar? ¿Conoces el ciclo de mercado? ¿Sí o no? Entonces es muy importante preguntarte cuáles son mis objetivos y qué es lo que quiero hacer además de hacer dinero y hacerlo bien. Tenés que tener un plan de acción. El ciclo del mercado se repite. Todo esto se va a repetir y va a evolucionar en un montón de aspectos. Precio y evolución de la tecnología no están conectados. Y te invito a que te eduques. No desperdicies un año entero. Probablemente el mercado bajista se prolongue durante todo este año. No sabemos hasta cuándo. Hay un montón de indicadores que sabemos que pueden despertar un mercado, una tendencia alcista. Pero no estamos viendo ninguno de esos indicadores a nivel macro como para poder tener cierta predicción o escenario en el cual podamos identificar que esto suceda pronto. Entonces vas a desperdiciar todo el año. En el caso de que no, te invito a que mires este video. ¿Cómo este video tiene 2000 views? Miren, cómo bajó la atención de las personas. Es increíble. En este video les explico un montón de cosas. Es uno de mis mejores videos seguramente educativos. Los invito a que lo miren. 10 minutos, 12 minutos de tu tiempo. Todo el tiempo toma nota para tener en cuenta lo que está pasando con la minería y el ahorro energético en la minería es clave de entender. No solamente cómo se comporta el precio. Nadie va a tomar las decisiones por vos en los próximos años si vos no lo haces. ¿Ok? Con respecto al análisis del comportamiento del precio y la subida que vimos recientemente, estaba escuchando a uno de los mejores analistas técnicos de trading y él decía y expresaba que esta subida puede simplemente ser un amague en la teoría clásica del análisis técnico. Cuando tenemos un higher low, un nuevo higher low, generalmente implica que es una señal de que hay una tendencia alcista que se está formando en la teoría clásica. De todas formas, esta persona decía que para él es simplemente un amague, es una cuarta wave que se puede llegar a formar y que no hemos tocado fondo aún, gente. No hemos tocado fondo el bottom y que probablemente lo veamos este año. Entonces, independientemente del comportamiento del precio, sea que se pueda mover, yo te invito a que realmente te sigas educando y sigas poniendo perspectiva en lo importante, foco en lo importante. Independientemente de lo que pueda llegar a pasar, nos preparamos para ambos escenarios, pero para prepararte en todo sentido necesitas educación. En este canal brindamos valor, sí, y muy pocos identifican la importancia de lo que hacemos en este canal, el valor y oportunidad de adelantarse y anticiparte a lo que se viene en las próximas décadas. Ahora que está todo quieto, es el momento de crear y de anticiparse. Cuando vuelva a explotar el precio, por ejemplo, y vuelva a la atención de todo el mundo, ahí vas a querer aplicar esto y sacarle beneficio en cualquier área que te desarrolles o empezar a hacer cosas que tengan importancia en tu vida y aplicar todos estos conocimientos. Gracias por tu atención, espero que este video te haya brindado valor. Mirá el que te acabo de recomendar, tiene muchísimo valor educativo y gente, vamos a seguir avanzando. Compartí este video para llamarle la atención, cada tanto es necesario que nos vuelvan a empujar un poco para seguir durante todo el 2019 juntos en este camino. Un abrazo desde Buenos Aires.